Hola Bueno mis amores el día de hoy, chicas y chicos necesito de todo su apoyo para que voten por mi estoy participando, estoy concursando más bien en un concurso de fotografía de firmeza total y bueno pues para esto necesito también de todas ayuda de ustedes por eso es que recuerdo a ustedes mis amiguitos, mis fans de facebook para que puedan votar por mi bueno pues había puesto las ligas en el video anterior pero creo que no se puede me bloquearon el video entonces por eso volví a transmitir pero es muy fácil chicos para poder votar por mi pueden entrar o mandarme un whatsapp 2225 492390 les paso las ligas votan por mi me mandan capturas y bueno pues se gana automáticamente un video muy cachono mío ok no no tú quieres que me des no sé con unas ligas me andan quitando mi video a tú quieres que me des no de no sí chicos yo lo estaba bailando pero pues no sé qué pasó estaba bailando aquí yo bien entrada pero bueno imaginemos que tengan música inventenme la música así como que así es que chicos se quieren ganar te pongo una que no sea censurable si quieren ganar su video cachondo voten por mi en el concurso de firmeza total igual este como les repito pueden mandarme un whatsapp 22 25 49 23 90 les mando las ligas votan que suba el número y bueno pues ya me mandan capturas y les doy un video muy cachondo así que no lo piensen a ver esperemos a ver encontremos una canción que no tenga tanta letra bueno sin letra compres 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 chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!